Bueno, voy a saludar a Laura Vilches. Laura Vilches fue legisladora hasta 2019, es concejala actualmente por el FIT, y estuvo el otro día, me cuenta Gonza, se acercó al rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba cuando se trató el tema del ajuste, se votó el ajuste, plan de ajuste para la CCRT. Así que la quiero sumar. Laura, ¿cómo andas? Buen día. ¿Qué tal, Cristian? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá peleándolas, como siempre. Escuchá, ¿por qué fuiste el otro día? Mira, en primer lugar, en solidaridad total con los compañeros y compañeras de los SRT, que son laburantes como nosotros, ¿no? Me parecía fundamental estar ahí, como hoy nos estamos solidarizando con los compañeros y compañeras de TELAM en todo el país. Ayer estuvimos también en ese abrazo solidario, bueno, que es con el edificio que amaneció vallado con nuestros compañeros Miriam, Nico, Vilca, porque son sectores fundamentales. Hay algo que se está violentando en este ataque a los medios públicos, que es el derecho y la libertad de información. Creo que bajo el argumento de que bajo determinados gobiernos ha habido líneas editoriales que se han sentido más o menos fuertes, engloban ahí a los laburantes de prensa. Sabemos que, como ustedes bien señalaban recién en la conversación con Andrés, los laburantes no necesariamente adhieren a esas líneas editoriales y que estos se enmarcan en un ataque más de conjunto, en el caso de los SRT en particular, a la universidad con el congelamiento del presupuesto para las universidades nacionales, que, como bien decían recién, garantiza salarios hasta marzo, abril, como mucho, y después no se sabe qué pasa. Entonces nos parece crucial acompañarlo. Y bueno, estuvimos ahí porque además, inclusive, para quienes salieron a las calles durante todos estos años... Ay, no te escuché bien, perdón, Laura. Se fue justo, no sé si te moviste o algo. Con apoyo y con la compañía de los SRT. Porque en cada proceso de organización de los laburantes que han salido a las calles, de los más precarios, de quienes somos docentes, han estado ahí para ofrecernos un micrófono y que nuestras voces se escuchen. Porque lo mismo han hecho con el movimiento de mujeres y la diversidad. Porque lo mismo han hecho con la lucha de los pueblos originarios. Porque lo mismo han hecho con distintos sectores que han salido a pelear. Entonces creo que es fundamental poder acompañar, defender los SRT. Y desde ya no es menor que la lucha de los laburantes triunfe. No es indiferente si ustedes ganan, como no es indiferente si la docencia que hoy está de paro también, gana en su lucha contra la inflación, contra un gobierno que quiere descargar esa inflación y la degradación de las condiciones de vida contra los sectores populares, como es el caso de Yashora, contra quien hoy estamos haciendo paro, que es parte del plan motosierra de Milay, de alguna manera. La actividad que haya ofrecido ese pacto de mayo, renovando el programa que planteó en la ley ómnibus, y que va a sostener en ese punteo que propuso. Entonces creo que cada sector que sale a luchar tiene que ser rodeado de solidaridad y esto va de la mano del exigente que seguimos haciendo a las centrales sindicales, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, que convocan a un paro general. Estas peleas que estamos dando parcialmente son fundamentales, pero no pueden quedar aisladas. Imagínate la fuerza que tendríamos si estas luchas que se van dando puntualmente estuvieran rodeadas de una perspectiva general como la del paro y un plan de lucha que se discute en todos los lugares de trabajo para pensar cómo este ataque que es frontal, desde el gobierno nacional, pasando por los gobernadores, las patronales, lo pudiéramos enfrentar en común. Por eso nos parece fundamental acompañar y defender los SRT. Bueno, yo te agradezco por supuesto el apoyo, el apoyo de tu organización, porque me parece que es fundamental que concibamos esto como un todo, que somos parte de un todo que es más grande que nuestras luchas específicas, chiquitas, porque yo creo que la principal herramienta para ajustar y para someternos y para hacer esto que es una especie de experimento social del siglo, tiene que ver justamente con la resignación. La herramienta es la resignación, el sometimiento, el miedo, el hay que darle tiempo, el ser prescindente, el ser prescindente de todo esto. No, porque es justamente el voz tira verde para recoger maduro, y cuando nos paren la chata, listo, habremos hecho todo lo que hicimos. Entonces es muy importante cómo nos posicionamos, alzar la voz, cómo nos posicionamos, a dónde estábamos, qué decimos en este momento, porque todo lo demás juega a favor de los que están intentando ajustarnos. Dios nos toca la puerta acá, y toca la puerta a los docentes, y van tocando la puerta, pero el gran error histórico es creer que no te van a tocar la puerta nunca, que vos estás a salvo, que estás haciendo lo que es más o menos justo, que está bien, o que lo hagan, total, a mí, no me pase. Y después, cuando te tocan la puerta, no tenés a quién avisarle, ¿no? No hay alarmas comunitarias. Sí, yo creo que eso es central. Por eso, como te decía, venimos insistiendo, inclusive estamos en la preparación de la acción del 8 de marzo, y también es una exigencia que venimos haciendo a las conducciones sindicales, a las centrales sindicales, y creo que es fundamental sacar esa conclusión. A mí me llenó de orgullo ese día que estuve ahí, acompañando la asamblea que hicieron en el rectorado, al igual que, bueno, la acción misma, porque fue reconocernos como laburantes con los compañeros que a veces cumplen la tarea de camarógrafo, de notero, de productor, porque en definitiva estaban ahí peleando por sus puestos de trabajo, y creo que eso es lo que nos pasa a las mayorías que estamos siendo atacadas. Por eso me parece inclusive tan grave, lo que yo veo como actitud de las conducciones, inclusive del peronismo, porque de mi ley ya sabemos que podemos esperar, pero de quienes llaman a esperar, quienes llaman a no salir ahora, a no convocar acciones, lo veo peligroso porque me parece que detrás de eso hay una estrategia de pensar, o una especulación de pensar que van a gobernar de acá a cuatro años, que van a aumentar sus mayorías parlamentarias de acá a dos años, pero eso es para hacerlo sobre tierra arrasada, ¿no? Entonces creo que es clave que hoy estemos aunando fuerzas y que justamente pongamos en el centro que hay una enorme disposición de lucha, porque cuando vos convocas a la acción, desde ya no todos estarán convencidos al primer momento, yo lo escuchaba a Andrés y contaba lo difícil que es en lugares, digamos, como empresas privadas para generar esa confianza en la propia fuerza, pero si no lo desarrollamos ahora, mañana va a ser tarde porque nos habrán sacado una tajada de plato, de nuestro plato de comida, ¿no? Entonces, eso es fundamental y desde este punto de vista se vienen desarrollando procesos interesantes. Creo que la resistencia se empieza a dar, bueno, ustedes mencionaban en el caso de TELAM, bueno, los mismos SRT, en Córdoba la docencia, como a nivel nacional, el sector cultural viene de acciones masivas también en todo el país, porque uno de los sectores más precarizados, la salud está en estado de alerta, las trabajadoras de PAICO vienen de denunciar despidos, por ejemplo, a nivel nacional, GPS, una tercerizada de aerolíneas de los aeropuertos, que es crucial para el funcionamiento, acaba de recibir también 40 despidos y desde ya que nos solidarizamos con estos compañeros, bueno, los ataques son parciales y fíjate que si hay algo que uno aprende cuando mira los procesos hacia atrás, que es que los planes neoliberales en los 90 pasaron cuando fueron derrotando cada uno de esos procesos y esas huelgas parciales donde los laburantes dieron todo de sí, pero la falta de una coordinación que significara enfrentar el ataque del conjunto debilitó esas perspectivas, por eso nosotros somos tan insistentes en que las centrales sindicales tienen que convocar de manera urgente un paro general, porque es clave que estas luchas triunfen, no da lo mismo si ganamos los docentes, imagínate, nosotros tenemos sindicatos, Cristian, las compañeras y compañeros que trabajan en las peores condiciones que ni siquiera tienen representación gremial, están hundidas hasta el cuello de la ministeria como bien lo sabemos, hay aumento de tarifas, van a venir los aumentos de los servicios, los alquileres son realmente la crisis que yo no sé en qué momento revienta, porque no hablamos ya de los especializados que buscan una pieza, sino de las familias de laburantes en blanco, entonces, frente a esta situación yo tengo expectativas porque sé que no van a pasar así nomás y la clave es cómo organizamos esta fuerza, bueno, aprovecho para hacer una propuesta que hemos discutido y consensuado en la asamblea ni una menos para convidar a las compañeras de los SRT a este próximo 8 de marzo encabezar la movilización junto a otros sectores en lucha como los que te mencionaba recién, porque es justamente un momento en el que nos parece crucial que tengan centralidad estos reclamos para fortalecerlos y para acompañarlas y rodear de esta solidaridad, ¿no? Quienes hemos dado una batalla enorme contra la violencia de género, contra todas las formas de la opresión que hemos conquistado un derecho fundamental como el derecho al aborto, sabemos que la clave es nuestra autoorganización porque la fuerza está, la coordinación, la lucha en unidad y que eso que buscan dividirlos de arriba lo unamos desde abajo, así que bueno, bien ahí, lindo convite, bien ahí, bien ahí, buen convite, que encabecen ahí las compañeras de los SRT. Te mando, te mando un abrazo, gracias por la solidaridad y por alzar la voz, te mando un abrazo grande, Laura. a ustedes y bueno, nos vemos en las calles, cuentan con nosotros.